Hoy, en esta edición de Ejército Noticias. Uno de los principales aportes del Ejército de Chile al combate de los incendios forestales es la rápida construcción de cortafuegos con maquinaria de ingenieros, impidiendo la propagación de las llamas. Por lo mismo, la Compañía de Ingenieros del destacamento de montaña número 8 Tugapel realiza este tipo de labores en localidades amenazadas de la comuna de Galvarino. En el Centro de Asuntos Antárticos del Ejército, se conmemoró el aniversario número 75 de la Fundación de la Base Antártica del Ejército General Bernardo Higgins Riquelme, en una ceremonia donde se recordaron los hitos de la presencia ininterrumpida de la institución en el continente blanco. De igual forma, la dotación antártica hizo un toque de silencio en honor a los camaradas caídos en acto de servicio en estas tierras inhóspitas. Con la firma del convenio entre el Subsecretario de Agricultura y el Ejército, entró en funcionamiento el Hospital Veterinario del Regimiento de Caballería Número 3 Úsares, el que fue abierto a la comunidad. Son tres veterinarios y nueve técnicos en enfermería veterinaria del Ejército quienes quedan a disposición de las familias cuyo ganado quedó afectado por los incendios forestales en la zona. Ellos velarán por la recuperación de animales como caballos, vacas, corderos, entre otros. Integrantes del Regimiento Número 6 Chacabuco, junto a reservistas de la unidad, entregaron ayuda a la comunidad en el sector de Chancay de la Comuna de Santa Juana, la que consistió en un rancho solidario, servicios de peluquería, de atención médica, psicológica y apoyo espiritual. La primera división de ejército participó en el aniversario número 144 del desembarco de las tropas chilenas en Antofagasta y Día de la Ciudad, junto a autoridades de la región y representantes de la agrupación histórica patrimonial Los Viejos Estandartes, en donde se colocaron ofrendas florales frente al busto del coronel Emilio Sotomayor, quien lideró este hecho histórico. Para revisar detalles de esta y otras informaciones, visita las redes sociales del Ejército de Chile.